Llegaste a mí Que se moría la deriva Y con tu voz Pude sentir esa caricia que acogía Un corazón que ya lloraba sin medida Porque el amor ya no existía en su vida Llegaste a mí Y encendiste una llama en mi vida Resucitaste un corazón que ya moría Tú me sacaste del abismo en que vivía Quiero gritar Que el universo me ha premiado con tu vida Con tu sonrisa iluminas cada día Tú eres la fuente que da agua a mi vida Ya, 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 ya Oh, 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 oh El motor que alienta al fuego de mi vida Tu corazón alineó el alma mía Estoy seguro que llegaste a darme vida Llegaste a mí Y encendiste una llama en mi vida Resucitaste un corazón que ya moría Tú me sacaste del abismo en que vivía Sé que tu amor, sé que tu amor, es el motor, es el motor Ay, 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 sé que tu amor, sé que tu amor, es el motor Dame, dame tu calor, ay, 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 llegaste a mí Y encendiste una llama en mi vida Resucitaste un corazón que ya moría Tú me sacaste del abismo en que vivía Quiero gritar que el universo me ha premiado con tu vida Con tu sonrisa iluminas cada día Tú eres la fuente que da agua a mi vida Yo te doy todo el corazón Y mi vida Y mi vida